y quedé atorado bienvenidos a American Truck vamos a continuar algo que quería revisar donde yo dejé la última entrega yo puedo recoger entregas o sea puedo recoger otro trabajo imagino que sí o no pues sí puedo agarrar congelado pues vamos a hacerlo así vamos a tomar desde el mismo desde el mismo lugar donde estamos uy vamos a buscar bien y vamos a venir por acá por aquí bien y acá perfecto echamos retroceso y vamos a ver si ubicamos el camión eso es ahí no no veo mucho con la bien perfecto y hacia adelante excelente ahora sí bien productivo ni siquiera vamos a alejarnos vamos a agarrar el de aquí que es aquí mismo y vamos a irnos sí ya sé debía haber parado la 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 pero vamos a ir y esperemos que pase este bien y perfecto hacer la entrega cumplí la entrega estoy miércoles me estoy yendo estoy viendo hay gastos de reparaciones ahí en la esquinita derecha inferior que me salen las noticias a veces de lo que pasa me imagino que es de la conductora me gustaría contratar otro conductor pero primero necesitamos el vehículo creo que son 120 bueno ya tenemos 90 y algo a ver si continuamos llegando hasta allá para tener otro conductor porque eso es lo que hay que hacer invertir en camiones y conductores ese es el negocio aquí y aprovechar que tenemos un slot para ello pues hay que hacerlo iba volado y ni me había dado cuenta bien vamos a ir frenando y venimos para acá y vamos a agarrar esta ruta que creo que casi es el final de la ruta de entrega que por cierto deberíamos hacer un capítulo especial de esta serie haciendo una entrega larga larga lo malo es que yo no la daría subido porque mi conexión de subida pues apesta entonces sería una entrega larga dividida en varios videos haciendo la misma entrega pero bueno sería lo ideal no porque para ganar plata hay que hacer entregas cada vez más largas uy cerré mucho pero es que quería agarrar bien y no tropezar con los de al lado bueno entonces eso sería un una propuesta interesante hacer una entrega bien larga y dividirla en varios videos porque lo que digo si la entrega me lleva una hora sería imposible con mi conexión subirla así que digamos que es un un futuro eh proyecto miércoles ok ahí viene no bien que luego nos toca poner gasolina por cierto y de repente también reparar el camión porque me da que algún daño no tiene bien aquí se rebaja la velocidad pero si sería interesante eso de la entrega larga no sé si guste mucho eso de picar el video pero es que de verdad mi mi conexión no da para tanto y bueno y a la espera de que nuevo camión creo que van a introducir un modelo nuevo de esta creo de Peterville creo que van a introducir un modelo nuevo ojalá en un futuro metan más marcas de camión porque me imagino que debe haber más marcas en Estados Unidos no creo que solo hay tengan dos digo yo ok hay que seguir derecho vamos a frenar bien perfecto no creo que solo tengan dos marcas pero si van a meter un nuevo modelo de una de las marcas de estas no recuerdo bien eso lo vi en el blog hace un par de días atrás y a ver también como va con la expansión del tamaño del mapa porque si no recuerdan ya hablamos en algún capítulo anterior que van a cambiar la escala del mapa ya que se dieron cuenta que era factible para ellos hacer el ajuste y que la escala actual era más pequeña yo siempre dije que estos mapas se veían se sentían más pequeños que el Euro Truck 2 pero yo pensé que era ah vamos a frenar yo pensé que era referente a a falta de ciudades a falta de destino pero no parece que el tamaño del mapa también era era más pequeño aquí entonces vamos a ver ahora que corrijan eso como queda vamos a ir para allá hacer la entrega y a ver vamos a pegarnos para este lado porque tenemos que ir a la izquierda vamos a sacar la luz y que logro tan interesante que no me hayan metido multa bien y ya estamos prácticamente en la entrega final en la ruta final de la entrega vamos a tratar de que no nos metan multa por exceso de velocidad ni nada de eso sería todo un logro ya que necesito mejoras necesito dinero para para el nuevo contratado para todo eso que también llegado el momento se podía hacer un video solo de desbloqueo de recorrer rutas para desbloquearlas y buscar puntos y eso pero el problema es que el camión sin carga corre mucho entonces prácticamente sería la ruta de las multas en vez de la ruta para desbloquear algo sería pura multa y multa y multa pero bueno llegado el momento quizás valga la pena también sobre todo por el hecho de que necesitamos más lugares de trabajo más oficinas de empleo creo que es que se llaman no estoy seguro que es lo que nos da más opciones de encontrar más empleados porque actualmente bueno de hecho cuando fuimos a contratar el único empleado que tenemos solo había una opción no había más para donde escoger y si voy más fuera de la carretera que otra cosa pero tanta curva me pone como nervioso y vamos llegando al destino de entrega y por increíble que parezca vamos sin multas ya voy pasado de uff super pasado voy super pasado de de velocidad y voy a aprovechar para no se puede colocar combustible si voy a aprovechar para colocar combustible ya que estamos cerca y quedé atorado si ahí ahí bien apago el motor y ponemos combustible perfecto encendemos y vámonos vamos ya va ya va y ahí nos vamos excelente pude salir de la trampa mortal y así vamos llenos de combustible espero no haber dañado la mercancía bueno lo sabremos ahorita cuando entremos a a la entrega vamos a y vamos a ir con paciencia ya estamos llegando no quiero multas no quiero nada raro tenemos que ir derecho perfecto y frenamos aquí bien no quiero asomar mucho la la punta porque a veces con tan solo asomar un poco ya me clavan la multa como si me hubiese comido la luz bien increíble llegar sin multa vale ojo todavía estamos a tiempo de fallar de hacer la multica del día pero parece que no de hecho este trocito de ruta tiene muy buena velocidad vamos a ir frenando un poco porque creo que es aquí si efectivamente es aquí vamos a ahí y vamos a ver donde es la entrega aquí a la izquierda bueno vamos a darle vamos a darle ok aquí vamos a ver si podemos poco a poco suave bien y excelente excelente creo que hasta desbloqueé un logro ni me fijé lo veré cuando revise el video grabado pues nada señores dejamos esta entrega por aquí y continuamos en el próximo si te gustó el video puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo y si quieres apoyar al canal puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad